Bueno, en cuanto a lo que es las mesas de ocupación, en nivel secundaria tenemos un subdirector a cargo del nivel, 23 docentes, de los cuales 16 docentes son nombrados y 6 docentes contratados. En nivel secundaria se inició el año lectivo con 21 años, pero al casi finalizar el año 2023 hemos subido un incremento de una sección, eso quiere decir porque hemos crecido en metas de atención. En el nivel secundaria contamos con dos subdirectores, un coordinador pedagógico, una coordinadora un coordinador de TOE y 34 docentes. Debido al incremento finalizamos con 37 docentes, de los cuales 30 son nombrados y 17 contratados. Asimismo contamos con tres auxiliares de educación nombrados, ocho personales de servicio, de los cuales tenemos un auxiliar de laboratorio, una bibliotecaria y cinco personales de servicio de limpieza, quienes son nombrados. En cuanto a lo que son los resultados académicos de los estudiantes en secundaria, en el primer grado han aprobado 118 estudiantes que hacen un 60%. Desaprobados solamente tenemos dos, que arroja es el 1%, y quienes requieren recuperación pedagógica son 12 estudiantes que hacen un total de 8%. Estudiantes retirados tenemos seis, que son el 4%, y trasladados 10 estudiantes que hacen un total de 7%. En segundo grado tenemos estudiantes 81 aprobados. Desaprobados que vienen a ser el 53%. Desaprobados tenemos 15, haciendo un total de 10%, y los que pasan a recuperación tenemos 52 estudiantes que hacen un 34%, y esto la verdad que es una preocupación. Retirados cinco estudiantes que hacen un porcentaje de tres, y tenemos solo un trasladado un trasladado que hacen un 1% en el segundo grado de secundaria. En terceros tenemos 115 estudiantes aprobados que vienen a ser un 72%, desaprobados cinco estudiantes que representan el 3%, requieren recuperación pedagógica 29 estudiantes que vienen a ser el 28%. Cinco retirados, que son el 3%, seis trasladados que son el 4%. En cuarto año de secundaria estamos con 111 estudiantes que son un 78%, desaprobados seis estudiantes que hacen un 4%. Requieren recuperación pedagógica dos estudiantes que son el 8%, retirados seis estudiantes que son el 4%, y trasladados el 8%, perdón, ocho estudiantes que hacen un 6%. En quinto de secundaria, los estudiantes que regresan, tenemos 92 aprobados que son el 7%, tenemos 92 aprobados que hacen el 2%, y los que pasan para evaluación, 15%, los que requieren recuperación, retirados cuatro, que son un 3%. Cada uno de ellos los estudiantes con su totalidad, pero un consolidado, les voy a dar a conocer por grado, cuántos estudiantes tenemos. En lo que respecta a todo el nivel de secundaria, tenemos una población de 732 estudiantes que vienen a ser el 100%. De estos 732, estamos teniendo 517 aprobados que son el 70.63%. Desaprobados tenemos 30, que es el 4.10%, y los que requieren recuperación son 124 estudiantes, que son 124 estudiantes que hacen un aproximado de 17%. 26 retirados, hace un total de 4% y trasladados son 35 estudiantes de un aproximado de 4.7%. Esa es la cantidad, el resumen de la situación final del total de estudiantes que son 732 estudiantes que albergamos en el nivel secundario. Al respecto, quisiera darles alguna precisión de los estudiantes que no han logrado los aprendizajes previstos. Quiere decir, los que pasan a recuperación debido a que no han logrado las competencias. Estas vacaciones se va en enero y febrero a implementar el programa de recuperación académica, ya que los estudiantes necesitan un acompañamiento efectivo para que puedan estar en condiciones para el siguiente grado. Así es que, desde ahí, señores padres de familia, pedirles que ustedes tomen conciencia de que los aprendizajes de sus estudiantes, de sus mayores hijos, es muy importante, ya que han presentado algunas dificultades en los aprendizajes que se han programado y que requiere el acompañamiento mediante la recuperación pedagógica. Los estudiantes de quinto grado de secundaria que tuvieran algunas áreas desaprobadas podrán solicitar lo que es la evaluación de subsanación. Los estudiantes de quinto de secundaria que están promovidos podrán recoger sus certificados por mesa de partes. Y recordarles también que la ratificación de la matrícula es de manera personal y de manera oportuna. No hay que esperar de último momento porque siempre hay datos que actualizar. Quizás por ahí, por muchos motivos, hay algún traslado, tienen que hacerlo saber porque esa vacante lo necesita otro estudiante. En cuanto a lo que es el balance del 2023 con respecto a lo que es la gestión oportuna de matrícula escolar, se implementó el proceso de matrícula conformando el comité responsable, logrando la matrícula al 100% de estudiantes asistentes matriculados en el CIEJÍ. Asimismo, a través de lo que es tutoría, se hizo el seguimiento a los estudiantes en riesgo de perder el año escolar por distintos motivos, ya sean por motivos familiares y de salud, ofreciéndoles las diferentes oportunidades y siendo sensibles y empáticos con ellos para que puedan lograr fulminar. En cuanto a lo que es la gestión de educación ambiental y gestión de riesgos y desastres, se conformó también de manera oportuna las brigadas de defensa civil. Se gestionó las capacitaciones de las brigadas de defensa civil con el apoyo de las instituciones aliadas como compañía de bomberos, hospital de apoyo, municipalidad. Se realizaron también actividades de prevención contra desastres, como pintado, señalizaciones de seguridad, además de participar activamente en los simulacros programados a nivel nacional en el presente año. La distribución y gestión del uso de materiales y recursos educativos también se conformó el Comité de Inventario de Altas y Bajas, contando actualmente con un 100% de bienes patrimoniales inventariados. Se conformó el Comité de Materiales Educativos de manera oportuna para el cumplimiento de la recepción y distribución oportuna de los materiales y recursos educativos a estudiantes y docentes. Todo esto en beneficio de los logros de los aprendizajes. En el mes de marzo, se recepcionó los cuadernos de trabajo, de comunicación, matemáticas para nivel primaria, realizando la verificación de las condiciones en que llegaban los materiales. El Comité adoptó acciones necesarias para promover la conservación y seguridad de estos materiales, así como la gestión de préstamo, uso y conservación de lo que son los textos y materiales de docentes de acuerdo a los procedimientos establecidos. La recepción material y puesta a disposición de los estudiantes se contó con la presencia de los padres de familia a través de su representante de colina. Se realizó de forma oportuna la finalización del proceso de la distribución del material educativo. A la finalización del año escolar, se tomarán acciones para salvaguardar en espacios seguros y adecuados la conservación durante el periodo vacacional. Con respecto a lo que es el servicio de Caliwarma, el CAE, se actualizó el Comité de Alimentación Escolar 2023, se garantizó la recepción adecuada de los alimentos teniendo en cuenta el protocolo de recepción. Se implementó un plan de vigilancia y distribución de los alimentos según el cronograma establecido. Se implementó protocolos de limpieza e higiene del almacén, considerando humilgación de los ambientes. Se organizaron jornadas de limpieza del almacén y organización de productos de acuerdo a las remesas de entrada y salida. Se participó en talleres virtuales y presenciales organizados por el CAE regional y local. Se realizaron sesiones de sensibilización a los padres y docentes sobre la importancia de la buena alimentación a los estudiantes. Aquí, agradecer al Comité que trabajó este año especialmente nuestra secretaria, la docente de primaria Irma Cumpa Romero, por su compromiso y trabajo responsable y el apoyo de los padres que conformaron el Comité, que desplegaron la verdad un trabajo arduo, sin reconocimiento y felicitaciones. Y así mismo, algunos padres que sin ser miembros del Comité también estuvieron ahí para apoyarlo. Con respecto a la gestión de kioscos escolares, se realizó un proceso transparente. La licitación para el uso del kiosco escolar se conformó el Comité de Kioscos Escolares. Se promovió la implementación de los kioscos saludables, promoviendo la alimentación sana y balanceada mediante la propia venta de productos nutritivos. En lo que es la gestión del mantenimiento de locales escolares, debo decirle que el presente año nos asignaron un presupuesto de 6.140 soles. Me hubiera gustado que nos asignaran presupuestos mucho más numerosos, pero lamentablemente este año solamente nos asignaron 6.140, con los cuales realizamos lo siguiente. Previo a las acciones, se conformó el Comité de Mantenimiento y Comité Venedor, donde también lo integran nuestros padres de familia, para que se garanticen la transparencia en la gestión en el uso de los recursos. Como parte del proceso del mantenimiento preventivo a inicio del año, se hizo junto al Comité de Condiciones Operativas la priorización de las necesidades para el uso del presupuesto asignado. En los meses de enero, perdón, de febrero y marzo, se ejecutaron las acciones del mantenimiento según acta de priorización. Se realizó de forma oportuna los informes a la plataforma del PRONIE según exigencias de las normas que lo regulan. Bueno, ahí con lo del mantenimiento comentables, que se hicieron mejoras en lo que son los servicios higiénicos que están del lado de aquí, al frente, a cargo del señor Marco Yontó. También se hicieron mejoras en lo que es lo que estamos habilitados ahorita, el aula de banda. También se hicieron mejoras en lo que es Caliwarma para poder implementar ahí con mallas y evitar la filtración de insectos o bichos. y otras pequeñas mejoras que por el momento, bueno, no me vienen a la mesa. En cuanto a lo que es la gestión de los recursos propios, iniciamos el año con un saldo inicial al primero de enero de 13.248.96 soles, implementando ese libro de caja para el control económico de la institución, mantenimiento y reparación de puertas, de chapas y puertas, así mismo como para los servicios higiénicos, instalación de luminarias, servicio de la asfitería para mejorar el sistema de abastecimiento de la cisterna de agua, apoyo económico a los estudiantes que representaron a la institución educativa, compra de útiles de escritorio para la dirección, construcción de tres ollas de nuestro pozo de trajo abierto, construcción de una de tapas para el pozo a trajo abierto, asimismo como a la confección de una escalera para poder ingresar y hacer el mantenimiento del pozo. Asimismo, la confección de una base para nuestro motor, todo de acero inoxidable para evitar la corrosión, ampliación de la cobertura de línea de internet, reparación de las fotocopiadoras para poderlas habilitar y poder hacer uso de ellas. Se implementó también las líneas de internet en lo que es las oficinas y centro de compas. Se ejecutó un plan de mantenimiento de los centros de compas y AIP. Producto también de las actividades realizadas con motivo del aniversario institucional, se obtuvieron recursos económicos aproximadamente de 6.500 soles, siendo usado íntegramente para la compra de los instrumentos para implementar nuestra banda institucional. Asimismo, aprovecho la ocasión para agradecer a nuestra promoción DINO 2023 y exalumnos por la donación de instrumentos para nuestra banda. Asimismo, el aporte económico de nuestros docentes, padres de familia, que contribuyeron también a dicha implementación y también con las colaboraciones que siempre en las diferentes comisiones realizan para las distintas actividades. Muchas gracias.